Incentivar la creación y fortalecimiento de emprendimientos, unidades productivas y empresas en las zonas rurales y urbanas, mediante los programas SENA Emprende Rural Ser y Fondo Emprende es una de las misiones institucionales del SENA. La Feria Empresarial Muestra Comercial que se llevará a cabo el próximo viernes 10 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 3 pm en el Parque Caldas de Popayán, tiene como propósito resaltar el talento emprendedor como generador y propiciador del desarrollo económico mediante el acompañamiento del SENA. Seguimos con las informaciones, el SENA Regional Cauca estará realizando mañana viernes una feria de emprendimiento en el Parque Caldas. Nos acompaña a esta hora aquí en La Vía Noticias, Eduardo Enrique Vargas, que es el director regional. Bienvenido y detalles de este emprendimiento que realizarán mañana. Jaime, muchísimas gracias, muy amable por la invitación y a los televidentes de En La Vía. Sí, estamos mañana realizando un evento bien importante, significativo, que es esta Feria Empresarial y Muestra Comercial que organiza el SENA para visibilizar e impulsar los emprendimientos del departamento del Cauca. Son 130 emprendimientos que representan 21 de los 42 municipios del Cauca, es decir, el 50% del departamento representado en emprendimientos, en sueños que se han hecho realidad gracias al apoyo y al acompañamiento que el SENA ha brindado con programas como SENA Emprende Rural, los recursos del Fondo Emprender, el apoyo de la Agencia Pública de Empleo, el programa de atención a víctimas y población vulnerable y los programas de ciencia, tecnología e innovación. Mañana es una linda oportunidad para que en el Parque Caldas ustedes, además de poder conocer estos productos y estos servicios que generan nuestros emprendedores, también les vendemos un apoyo y un impulso con nuestras compras y sobre todo para que podamos empezar a hacer un voz a voz de lo que significa el emprendimiento en el departamento del Cauca. ¿Los participantes cómo se los seleccionaron? Son, digamos, aquellas personas que tienen un nivel de madurez un poco más significativo en su tránsito hacia el emprendimiento, personas que se han destacado no solamente en su proceso formativo con el SENA, porque aquí hay personas que se formaron a través de programas con el SENA como SER, el programa SENA Emprende Rural, y también personas que han mostrado ese interés constante en ser parte de estos ejercicios. Entonces, esta feria empresarial y muestra comercial se viene desarrollando en diferentes partes del país, hace parte de las políticas institucionales alineadas con las estrategias de gobierno que impulsan las economías populares y las economías campesinas. Y el SENA, siendo la entidad más querida por los colombianos, pues no se podía quedar por fuera de poder impulsar este tipo de iniciativas. Y aquí, Jaime, quiero resaltar algo muy importante. Esta es una manera de nosotros poder mostrar la cara distinta del departamento del Cauca. En los medios de comunicación normalmente nos ven por lo del conflicto social, el conflicto armado, y estos problemas que muestran una cara que no es la de nuestro departamento. La verdadera cara es esa que vamos a ver mañana en el Parque Caldas. Nuestros emprendedores, las caras de alegría, de sueños, de esperanzas, que se forjaron y se cristalizaron esos sueños gracias al apoyo de nuestros instructores y de todo el equipo SENA, que puede dar fe de que son personas que pudieron sobrepasar sus límites, sus deficiencias, sus carencias, pero hoy son emprendedores exitosos. Pues hagamos la invitación para que los payaneses asistan mañana al Parque Caldas, pero participen adquiriendo, no solamente de vista, sino adquiriendo todos los productos y ojalá una gran mayoría en esta gran feria de emprendimiento que va a realizar el SENA. Hagamos la invitación. Claro que sí, Jaime, muchas gracias. La idea es eso. Los invitamos para que mañana, Parque Caldas, a partir de las 8.30 de la mañana, ustedes empiecen a transitar estos 130 stands. Son 130 personas que detrás de ellos hay familias a las que les podemos apoyar con una compra, con conocer, además, obviamente, esos productos y servicios que ellos ofrecen con Prémoles. Es una manera de incentivarlos, de animarlos para que sigan ellos fortaleciendo y darle sostenibilidad a esos emprendimientos. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Y adicional, algo que es muy importante, ustedes van a ser testigos de lo que significa forjar un sueño emprendedor, pero si ustedes son de esas personas que han venido pensando, quiero ser emprendedor, pero no sé cómo, vayan. Mañana estamos ahí en el SENA con nuestro equipo humano para orientarlos de cómo acceder a recursos a través del Fondo Emprender, cómo formarse con un programa como el SENA Emprende Rural, cómo formarse con el programa de atención a víctimas o población vulnerable y poder ser emprendedores de este tipo de programas. Así que los esperamos mañana en el Parque Caldas. ¡Gracias!